¿Quién fue Octavio Augusto? Octavio Augusto, 63 a.C. a 14 d.C., fue el hijo adoptivo de César y el primer emperador de Roma, siendo su poder incontestable tras su victoria frente al general Marco Antonio. En la batalla de Actiem, del 31 a.C., Augusto fue divinizado en vida, y con él comenzó la llamada Pax Romana, la Pax Romana, una época de gran esplendor para el Imperio Romano que duró casi dos siglos.